Saludos a todos y bienvenidos a Investing. Como siempre, les habla Joy Ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para esta semana del 5 al 9 de febrero 2024. Antes de entrar en detalles, recuerda que esto no es consejo financiero. Estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. También puedes encontrar en la descripción abajo todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood si interesas la bolsa de valores y Fonrise para los mil raíces digitales. Recuerda que todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investing por si interesas ingresos pasivos por medio de dividendos. Y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest, EX o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investing1985. No olvides ayudarnos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Comenzamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana comenzando mañana lunes 12 de febrero. Entre ellas vemos a Waste Management, Starbuck, Teradata, Shopify, Airbnb, Coca-Cola, Robinhood, Lyft, Hotels Marriott, Kraft and Hanes, Oxy, Cisco, Sony, DraftKings, John Deere, Roku, Wendy's, DoorDash, Aerolíneas Air Canada y muchas más. Volatilidad en el horizonte lo que significa que existen oportunidades así que aprovechalas. Tremenda semana para los ETFs de Bitcoin, en promedio recuperaron un 10% trayendo al lado positivo por el año a VITO, BITX y GBTC. El reto de ellos están bastante cerca de ver ganancias por el año en especial si tienen otra semana igual a esta. La semana arrancó pésima con Air Products Chemicals cayendo más de 14% cuando reportaron que se quedaron cortos de las ganancias estimadas por un 5.42%. Observando el gráfico mensual llegó a un área de soporte pero si la presión de las ventas es muy fuerte puede caer tan bajo como los 160 dólares. Aun así mantiene su dividendo de $7.09 por una rentabilidad de 3.18%. Otra que no se salvó fue Leggett & Platt los cuales también se quedaron cortos de sus ganancias estimadas y cayeron 12% el viernes. Mirando su gráfico mensual existe un área de soporte cerca de los $19 dólares así que podríamos esperar a comprar cuando llegue a esa área o podemos vender una opción PUT de $20 dólares con fecha de expiración del 15 de marzo la cual se vende por $60 dólares y nos brindaría una ganancia anualizada de 32%. Aun así mantiene su dividendo de $1.82 por una rentabilidad de 8.90%. Tesla necesita brincar y cerrar por encima de los $200 dólares hasta que eso no ocurra. Seguiremos en este canal bajista. También nos enteramos que Tesla anda ofreciendo descuentos de 2% en sus modelos Y o Y por medio de un recorte en precios de $1000 dólares pero solo por un tiempo limitado. Hasta el momento el descuento es válido hasta el 29 de febrero y si febrero tiene 29 días en este 2024 el punto es que ese día sabremos si los descuentos se quedarán permanentes, los extenderán o volverán a su precio regular. Así que escribe tu predicción en los comentarios abajo. Uno que le trae felicidad a sus visitantes pero no usualmente a sus inversores es Disney o por lo menos hasta ahora. No tan solo sorprendieron sobrepasando las ganancias estimadas pero salieron con la noticia que aumentarán su dividendo un 50%. Esto hizo que las acciones cerraran arriba más de 11% por la semana y 20% por el año. La fecha ex dividendo se espera para el 4 de julio aproximadamente y el dividendo será pagadero el 25 de julio. Nuestro próximo objetivo son los 120 dólares a corto plazo y a largo plazo los 140 dólares. En un 2x1 Taiwan Semiconductor tuvo una mejor semana que Disney alzando vuelo 15% por la semana. Taiwan paga un dividendo de $1.84 por acción para una rentabilidad de 1.38%. A pesar que no tuvo noticias ya que reportaron sus finanzas en enero 18 se cree que fue una movida en simpatía a unos de sus contrincantes Arm Holdings los cuales treparon más de 62% esta semana corriendo desde los 70 dólares y cerrando sobre 115 dólares. Arm Holdings no paga dividendos pero la fuerza de los semiconductores se puede ver especialmente en su ETF con el símbolo SOXL el cual si paga dividendos aunque sea pequeño. SOXL aumentó más de 16% por la semana y yo le propongo dos objetivos a corto plazo los 50 dólares y a largo plazo los 70 dólares lo cual estaría alcanzando sus máximos históricos. Hablando de máximos históricos NVIDIA no deja de sorprender prácticamente apareciendo en la lista todas las semanas. Imparable hasta el momento si deseas invertir en NVIDIA y tener una sonrisa asegúrate que sea por ganancias de capital ya que su dividendo solo te sacará lágrimas pagando 16 centavos por acción para un rendimiento de 0.02%. Otro que alcanzó máximos históricos pero tuvo que jalar con fuerzas fue Advanced Rainage Systems aumentando más de 19% por la semana cerrando en los 162 dólares. Al igual que NVIDIA con poca o ninguna resistencia a estos precios podemos ver esta empresa emprender en una alza histórica y un gran 2024. Tiene un levemente mejor dividendo que NVIDIA pagando 54 centavos por acción para un rendimiento de 0.33%. Un total de 56 grandes empresas como American Eagle, Applied Materials, American Express, Caleres, Dix, Ferguson, Ingersoll, Microsoft, Parker Hennepin, Ralph Lauren, Thomson Routers, Tetra Tech y Williams Sonoma entre muchas muchas otras alcanzaron nuevas alzas por el año así que si interesa saber cuáles son las empresas más fuertes del momento aquí está la lista en orden alfabético. Mirando la parte técnica cerramos el viernes positivos con 6.320 empresas en positivo y 2.762 empresas en negativo por el día. La semana en general también fue positiva en promedio vimos el mercado subir 0.59% con 11 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones aumentó otro 1.17% mejor que el promedio del mercado en general y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 subió 1.39% esta semana y sigue empujando alcanzando nuevos máximos históricos otra semana más tocando los 501 dólares. Como hemos dicho varias veces a estos precios no existen resistencias por lo cual seguimos montados en la guagua 2024 hasta que se quede sin gasolina. Si peleas contra la corriente te puedes ahogar así que sé cómo el agua y fluye. Tu asignación del día es buscar quién dijo eso y escribirlo en los comentarios abajo. Anyways, el SPY nos paga un dividendo de 6 dólares y 63 centavos por acción para un rendimiento de 1.32% y nos brinda ganancias de 5.45% por el año. El Dow Jones aumentó 0.08% por la semana. Superó los 385 dólares alcanzando máximos históricos pero encontró una leve resistencia entre los 387 dólares con 50 centavos y los 388 dólares. Varios días corridos entró a esta área pero no ha podido superar los 388 dólares así que mantén un ojo en ese precio. Nos paga un dividendo de 6 dólares y 74 centavos por acción para un rendimiento de 1.74% y nos brinda ganancias de 2.61% por el año. El Russell 2000 recuperó 2.54% esta semana. Batallará con los 200 dólares y de sobrepasarlo debe encontrar rápidamente resistencia en los 205 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 70 centavos por acción para un rendimiento de 1.36% con una leve pérdida de 0.68% por el año. El Nasdaq subió 1.87% por la semana. Por fin una corrida luego de estancarse varios días tras superar los 421 dólares hace dos semanas. Al igual que el S&P 500 y el Dow Jones marca precios históricos y no tiene resistencias existentes paga un dividendo de 2 dólares y 32 centavos por acción para un rendimiento de 0.53% y nos brinda el mejor retorno de ganancias con 6.72% por el año. Es todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de Investi para que conozcas las empresas con fechas ex-dividendos para la semana. Hasta entonces, córtese bonito.